Hola y bienvenidos al curso de Excel Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos en Excel. Creación de tablas dinámicas. En este tema hoy sí abordaremos el paso a paso de la creación de una tabla dinámica. Y lo primero que vamos a hacer es tratar de comprender que una tabla dinámica, como su nombre lo dice, es aquella en la que se permite realizar diversos movimientos o configuraciones distintas en la forma en la que la información se encuentra mostrada en una tabla. Para lo cual vamos a venir a nuestra hoja, la vamos a convertir primeramente en una tabla, como lo hemos hecho anteriormente. Y ahora, que ya lo tenemos de esa manera, vamos a crear la tabla dinámica. Vamos a venir al menú Insertar, opción Tabla Dinámica y le vamos a dar clic en Nueva Hoja. Y automáticamente nos aparece lo que es la sucursal y vendedor en la hoja 2 y en la hoja 1 nos aparece la tabla dinámica. Ahora bien, eso es el paso para crear fácilmente lo que es una tabla dinámica. Sin embargo, para poder ver información en nuestra tabla dinámica, debemos de modificar los diversos valores de los campos de la tabla para poderlos visualizar de forma ordenada. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar vendedor en columna, sucursal en fila y vamos a agregar semana 1, ¿verdad?, en lo que es nuestra primera tabla dinámica. En este momento ya tenemos nosotros hecho una tabla dinámica en la cual se ocupa vendedor en columnas, filas sucursales y suma de semana 1 en valores. Esto es lo que nos está permitiendo nosotros es que podamos nosotros obtener esta tabla, ¿verdad?, en base a la forma en la que hemos configurado los diferentes elementos. Recordar que este es el espacio para la tabla dinámica y aquí es donde realizamos las diversas configuraciones. Entonces, repitiendo un poco lo que vimos en la clase anterior, los filtros nos van a servir, obviamente, para generar un filtro basado en uno de los campos de la tabla. Las columnas es cómo vamos a colocar algún elemento de campo en el cual se va a disponer en el orden de las columnas y en filas, donde seleccionemos un campo en donde se va a ir posicionando en el orden de las filas. Y los campos que coloquemos en valores es donde vamos a realizar operaciones. En este caso, la operación que se ha realizado es una suma, pero podríamos realizar otro tipo de operación. En este caso, podríamos venir y darle configuración de campo de valor y poder realizar, por ejemplo, un promedio. Y vean que obtenemos el promedio de todo esto que está acá. En consideración a lo anterior, entonces, podemos decir que la tabla dinámica la vamos a ir construyendo. ¿Verdad? El área de valores, como les decía, en este caso, va a sumar, bueno, va a promediar las ventas, ¿verdad? Generales, ¿sí? Y si agregáramos por acá un filtro, podríamos de esta manera seleccionar algún elemento de ese campo con el cual nosotros queramos que se muestre la información. ¿Sí? Entonces, podríamos nosotros cambiar. Imagínense, ahorita estamos con el promedio de semana 1. Podemos quitar ese campo y podemos pasar a semana 2. ¿Sí? Podemos quitar semana 2 y colocar semana 3. Esto es lo que hace que la tabla dinámica se vuelva en sí dinámica porque podemos hacer cambios inmediatos, ¿verdad? De los distintos valores o de los distintos campos que nosotros tengamos. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vamos a ver en la próxima semana con el nuevo contenido. Gracias. Gracias. Gracias.